¡Buenos días! Gana, cerca de ti, te da la bienvenida a nuestro sorteo de la Antioqueñita, que te da más oportunidades para ganar. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 3.545 del 29 de abril del 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por gana. La Antioqueñita es el sorteo inspirado en la generosidad de nuestra tierra, sus juegos preferidos todos los días por la Antioqueñita. Y el número ganador es el... 3, 2, 3, 9. Repito, el número ganador es el 32, 39. ¡Felicitaciones a los ganadores! Y recuerda que la Antioqueñita te da más oportunidades para ganar. Los esperamos en el próximo sorteo. ¡Feliz día!